Esta semana el gobernador de Nuevo León encabezó diversos eventos donde presentó obras, avances y beneficios para los habitantes del Estado. Con fuerza civil, el Estado de Nuevo León cuenta con la mejor policía del país, afirmó el gobernador al encabezar la imposición de ascensos a 256 elementos de esta corporación y de protección institucional. En la celebración del Día del Policía y teniendo como marco la explanada de los héroes, el jefe del Ejecutivo Estatal exhortó a los integrantes de las corporaciones policíacas a dar el máximo esfuerzo para elevar la seguridad de los neboleoneses. El mandatario estatal asistió como invitado especial para inaugurar el 25º Foro Internacional del INEF 2013, denominado El Resurgimiento de México, una nueva oportunidad. El gobernador expresó que Nuevo León ha logrado consolidar su fortaleza económica diversificada participando en muchos de los sectores, lo que permite crecer dos puntos por encima del país. Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, el gobernador encabezó el inicio de la reforestación en el área de la macroplaza. El mandatario sembró uno de los 50 sabinos que crecerán en la zona, con lo que se pretende cuidar el entorno y crear conciencia por un mejor medio ambiente. El gobernador del estado llevó beneficios al campo y al sector educativo en Montemorelos, donde inauguró varias obras. En una gira de trabajo, el mandatario en compañía de Gerardo Nicolás Alaniz Alaniz, alcalde de Montemorelos, puso en marcha el compartidor de riego salineña borregueña y de forma simultánea inauguró otro en General Terán. En otro evento, el jefe del Ejecutivo Estatal dio el banderazo para el inicio de la campaña Todos Unidos contra el Dengue en el marco del programa Transformando Mi Comunidad de la Secretaría de Desarrollo Social, finalizando con la inauguración de las nuevas instalaciones de la Universidad Tecnológica de Montemorelos, que es una extensión de la Universidad de Santa Catarina. En Nuevo León, unidos, si cambiamos. El Ejecutivo Estatal CC por Antarctica Films Argentina